Ejército TV, todo por la patria. El Ejército de Nicaragua, consecuente con el lema, somos el pueblo mismo uniformado trabajando en su propio beneficio. A través del jefe del VI Comando Militar Regional, Coronel Infantería DEN Osminedgardo García, el 31 de marzo de 2023, se reunió con productores, ganaderos y acopiadores de leche con el fin de escuchar planteamientos y coordinar acciones en fortalecimiento del Plan Permanente de Seguridad en el Campo, en los municipios de Muimui, Matiguás y Río Blanco, departamento de Matagalpa, y el municipio de Paiguas, región autónoma de la Costa Caribe Sur. Durante las reuniones se manifestó que el Ejército de Nicaragua continuará desarrollando acciones de manera sostenida, contribuyendo a que los sectores productivos trabajen en un ambiente de seguridad, estabilidad, tranquilidad y paz. Agradecemos al coronel de la sexta región por comprometerse con nuestros pequeños y grandes productores para brindar una mejor seguridad. Agradecemos esta oportunidad que nos da Ejército de Nicaragua por esta solidaridad de hermanamiento con cada uno de los productores para sentirnos mejor seguros en el trabajo que estamos haciendo en la ciudad. En cumplimiento de las misiones y tareas, todo por la patria. En defensa de la patria y la institución, firmeza y cohesión. Ejército TV, todo por la patria.